Hola gente meravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez. ¡Feliz año! ¡Feliz año 2018! Este, creo yo, es el primer video del 2018. Así que, pues, hombre, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Aquí estamos. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a hacer las manos prácticamente de nuestro modelo. Vamos a modelarla primero, valga la redundancia ahí. Pero antes que eso, vamos a unir brazos con el resto del cuerpo que ya tenemos. Así que, como ya hicimos anteriormente, por si no se recuerda, vamos a Boolean. Vamos a seleccionar primero solo el torso, de hecho. Boolean. Vamos a decir unión. Y vamos a decir este muchacho de acá. Ahí está. Aplicamos. Seleccionamos los brazos que no vamos a utilizar. Oh, wait. Creo yo. No, ya había eliminado el mirror. Así que, pues, nos deshacemos de este. Vamos al modo de esculpido. Vamos a ver un topo. Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer la unión un poco más en serio con el PlayStrips. ¿Qué tal? ¿Cómo les trata el año nuevo, damas y caballeros? ¿Qué tal de fin de año, de hecho? ¿Cómo les fue? Pues, ¿qué le digo? Este año, espero, para mí sea un año de mucho trabajo. Sobre todo hoy que, pues, estoy ya totalmente autoempleado. Estoy en un montón de cosas, la verdad. Entre otras, entre otras tantas, pues, nada, me estoy dedicando a hacer, a escribir y a animar la historia que siempre he tenido. Bueno, una de las tantas historias que siempre he tenido en mente. Y, pues, nada, solo espero que tenga el impacto que espero que tenga. Apenas llaman, ¿qué? Dos capítulos a punto de publicar el tercero. Así que, pues, nada, ojalá y le vaya gustando. Ese para la brocha smooth. Ojalá le vaya gustando, digo, porque es la historia esta de You Me Lo Olvidado que estoy publicando. Aquí, precisamente, en este canal de YouTube. Y en otro, porque lo estoy haciendo también en inglés. Y, pues, para no mezclar idiomas. Ya antes hice algo así de mezclar idiomas y, no sé, siento yo personalmente que no va mucho. Así que, pues, tengo un canal para inglés y otro, este en español. No sé si estará bien, no sé si estará mal. Simplemente siento que así es un poco mejor. Ahí estamos. Vamos a ver tres para el clay strips. Recuérdese de eso. F para hacer más grande la brocha. Vamos a hacer que el esternocleidomastoideo. Aquí yo no le terminé de contar esa historia. Yo, en mi infancia, pleca, adolescencia, creé el verbo esternocleidomastoidear. Y lo conjugué en todos los tiempos y en todos los modos verbales. Sí, sí, sí. Así de raro soy. Sigo siéndolo. Vamos. A mucha honra. Ese de nuevo para smooth. Y ahí. Para que vea, pues, el tipo de rarito con el que usted está tratando a través de este canal de YouTube. ¿Sabes que estoy tentado también a hacer otro canal de YouTube que no tiene absolutamente nada que ver con informática, digamos? Mucho menos con el modelado 3D y nada que ver. Quiero abrir un canal en donde hablemos de libros. De los libros que he leído, de los que estoy leyendo. Y de cómics. Libros y cómics. Aquí tengo un blog en el que hablo de eso precisamente. Pero por escrito. Así que quiero abrir un canal. Para que hablemos de ello en video. Así que, no sé. Permanezca a la espera. Si le interesa, vamos. Por supuesto que si no. Por qué no. F para ser más grande esta brocha. Solo quiero dar la insinuación de algunos músculos de la espalda. A medias, vamos. No es tanto. Ahí. Recordemos que este no es que vaya al gimnasio. Simplemente que tiene el metabolismo de los afortunados que no necesitan. Que se mantienen delgaditos. Solo porque sí. Así que, pues eso. Entre otras cosas. Un nuevo canal de YouTube. Ya serían tres si contamos el de inglés. Pero que en el de inglés prácticamente solo pongo el nuevo... Los nuevos capítulos de Jum, el olvidado. En inglés, claro. Obvio. Pero... No sé. Tengo ya ratos de estar jugueteando con la idea. Y creo que... Pues que me voy a... Voy a tirar al agua como quien dice. De verdad, tengo ganas de hablar de libros y de cómics. Es una... Quizás es el vicio más viejo que tengo. El de leer... El de leer libros y cómics. Obvio. Y pues... Hay tanto de lo que... Quiero hablar. Y pues que... No sé. Siento yo que a más de alguien le puede interesar. Y si no, pues igual. Muy probablemente igual me quede con... Con el canal. Vea que al inicio este canal tampoco es que le interesara a mucha gente. Hoy somos más de dos mil. Oiga. Qué maravilla. Gracias. De verdad. De verdad. De verdad. Muchísimas gracias. Este viaje ha sido fantástico. Y pues que... Seguimos. Por supuesto. No es que... No es que lleguemos hasta ahí. No. Para nada. Para nada. Si esto es... Hay mucho que decir todavía. Hay mucho que hacer todavía. Así que... Pues nada. Nada. Gracias. En serio. En serio. Ya el ver en mi canal... Tienes dos mil ciento y algo. Suscriptores. Como que... Esto es fantástico. Mamá. Lo logré. No. En serio. Gracias. De verdad. De verdad. Y pues que nada. Lo que le decía. Pues al inicio este canal no le interesaba casi a nadie. Y hoy somos más de dos mil. Y ahí vamos. Y vamos. Y seguimos creciendo. Oiga. Casi que... De forma semanal. Así que... Pues nada. Ahí. Ahí. Gracias de nuevo. Voy a guardar esto antes que se me olvide. Control Shift S. Signo de más. Y Enter. Ahí estamos. Ahora. Vamos. Repito. Vamos a modelar. Solo vamos a modelar las manos. Porque es como que lo más lo más adecuado hacer. Sobre todo con las manos. ¿Sabe qué? De hecho. El resto del cuerpo podríamos no verlo modelado. Y tanto da. Pero las manos. Sí siento yo que son importantes de modelar. Porque son una parte delicada. Complicada. Pues vamos. Por decirlo de alguna forma. La parte no me termina de convencer. Como ya se habrá usted dado cuenta. Está como que demasiado. Casi que pendiente. Depende de un hilo. Pero lo vamos a corregir después. En serio. Lo vamos a hacer. No se preocupe. Vamos a ir al modo de objeto. Y vamos a ver Shift C. Porque el cursor lo tenemos aquí. No debería estar ahí. Shift C para traerlo al centro. Shift A. Vamos a agregar un cubito. Vamos a hacer esto. Vamos a agregar un modificador de espejo. Por supuesto. Porque necesitamos que se duplique la manita. ¿Usted cómo dice? Manita o manito. Yo siempre he dicho manita. Pues porque es la mano. Pero eso no significa que yo esté en lo correcto. Por supuesto. Manita o manito. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? Bien. Empezamos con obviamente una forma cúbica. Esto ya no es un cubo perfecto. Por supuesto. Pero sí una forma cúbica. Y necesitamos el esqueleto. Así que vamos a traerlo. Y lo vamos a traer desde acá. Porque. Pues para que nos sirva de modelo. En realidad podríamos prescindir de esta parte de los huesos. Porque podemos mover los huesos después. Pero solo para tener la idea. Por lo menos del tamaño. Porque la cuestión de las proporciones. Sí es bastante importante. De acuerdo. Bien. Ahora vamos a seguir al modo de edición. R. Porque vamos a rotar sobre el eje Y. Y pues más o menos. Por ahí tendría que estar la mano. Recuerda que. Idealmente pues tenemos que dejarla pegada. Al brazo. Porque. Porque si no después. Va a ser un lío. Querer pegarla. Y. Vamos a. Mover sobre el eje Y. Sin olvidarnos. Repito de ir. Introduciendo. Digamos esa carne. Esa parte de la piel. En. El brazo. Y. Prácticamente. Se ve que esto de hecho. Puede ir hasta atrás. Entiéndase acá. Acá. Porque. Esta parte de los huesos. Está. Bajo nuestra piel. Pero obviamente. Ya los dedos en sí. Pues que ya no. Vamos a ir. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a subir un poco sobre el eje Z. Perfecto. Ahí. Ahora. Otras cosas un poco complicadas. Es la parte del dedito gordo. El muchacho sobre alimentado. Que todos tenemos. En las manos. Sobre alimentado. Pero simpático. Vea. Es. Siempre los deditos gordos. Son así como que. Muy simpáticos ellos. O todos los gordos. Somos simpáticos. No somos llenos de belleza. Pero. Uy. Tenemos. Un pegue. Se lo digo. Como gordo. Orgulloso. Que suene. Ahora. Aquí. Vamos a seleccionar. Esta cara. Y vamos a rotar. De momento. Se nos va a deformar. Un poco. El mesh. Podríamos hacer un inset. Y en realidad. Como. Así vea. Y. Inset. Sacamos un poquito. Y esto lo podríamos rotar. RX. Así. Y ya pues. La cosa. Digamos que. Esa deformación. Correría menos. Menos peligro. Pero en realidad. Y lo que le vengo diciendo. Desde hace rato. No importa mucho. Porque a la hora del. Del esculpido. Pues todo. Ese trabajal. Que hemos hecho. Se va a ir. Se va a ir. Va a morir. Porque sí. Porque. Pues obviamente. Tenemos que destruir. El modelo. Repito. La idea. De que modelemos. Primero la mano. Es simplemente. Para hacernos. Un poco más fácil. Después. La idea. De las proporciones. Que va a llevar. Nuestra mano. No porque realmente. Vayamos a. A conservar. Algo. De la geometría. Que estamos creando acá. Todo eso. Se va. Face. Ahora. Ya. He hecho ciertas correcciones. Aquí y allá. Vamos a hacer. Para la extrusión. Vamos a traerlo. Por acá. Vamos a rotar. Sobre el eje Z. Porque. Como aquí. Ya no es una. Ya no estamos. Exactamente. En los ejes. Iniciales. Pues obviamente. El eje Z. En sí. Ya no. Ya no cuenta. Así que. Pues es más. Rotar sobre. Sobre el eje. Del. Del mismo objeto. Ya no son. Eje. Real. Z. Ser G. Vamos a hacer. S. Porque obviamente. Tampoco puede ser tan gordito. O no debería. Vamos a hacer. Vamos a ir. Ahí. Ahí. Vea. Donde casi no se ve esta cara. Porque así. Sabemos que. Al hacer la rotación. Va a ir. Por donde debe ir. De acuerdo. Vamos a ver. Vamos a hacer. G. Y. Una vez más. E. Y vamos a hacer. S. Para hacerlo más chiquitico. Bien. Podemos decir. O podríamos decir. Que. Ahí está. Vamos a hacer. G. Para traer esto un poquito. Hacia adentro. En estos momentos. No importa. Que se vayan mezclando. Las caras. Porque. Repito. Pues. El esculpido. Se va a encargar. De decirle adiós. A todo. Vamos a hacer. Y vamos a hacer. Estas caras. Un poco más gorditas. Entiendas. Se las vamos a sacar. Sobre el eje. Y. Un poquitito. Nada más. Poquitito. Poquitito. Ahí estamos. Okidoki. Ahora. Vamos a la parte de los dedos. Que prácticamente. Es lo único. Que vamos a hacer. El día de hoy. Y. Son cuatro dedos. Obviamente. Así que. Ahí tenemos. Cuatro deditos. Y. Pues que la mano. Obviamente. La vamos a tener que hacer. Más delgadita. ¿No? Así que. Vamos a subir esto. G. Y. Para arriba. Ahí. Vamos a ir ahora. A. No. Face. Ah. ¿Cómo saco ese menú? Pues. En modo edición. Control tab. De acuerdo. Face. De repente. Se me olvida. Oh. Solo recuerda. Que aquí está el monitor de teclado y ratón. Yo trato de decir siempre lo que estoy utilizando. Pero. Pues. Por si se me olvida. Vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer. E. Y vamos a. Ir. Ahí. Vamos a hacer una rotación leve. Leve. Y ahora. E. De nuevo. Solo que. Vamos a escalar un poquitito. Ahora sí. E. Vea. Estamos siguiendo. Este dedo de acá. Así que. Pues. Obviamente. Como. No está. Exactamente pegado. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. S. Hacia acá. Hacia dentro. Y vamos a hacer. R. De nuevo. Para ir. Ya. Buscando. Pues. La dirección. Que lleva nuestro dedo. Este. De ahí. E. De nuevo. Para la siguiente falange. Ahí. S. R. Vamos a meter un poco sobre el eje X. Repito. Lo que. Pues. Nos interesa. Es ir siguiendo la dirección de los dedos. Ahí. S. Y. Hacia adentro. Sobre el eje Y. Más o menos ahí. No es. Vital. Que tengan. Ni siquiera. El grosor. Real. De un dedo. Porque ese. Ese volumen. Se lo vamos a dar con el esculpido. Pero pues. No sé. Siento yo. Que mientras más. Le facilitemos. El trabajo. Al esculpido. Pues. Mucho que mejor. R. Hacia abajo. Vamos a sacar un poquito. Por ahí. E. Ese. Porque obviamente. Tiene que estar más. Delgadito. Y vamos a. Meter esto ahí. Ahora. Vamos a ir al modo. O a la selección de bordes. Edge. Que vamos a meter esto ahí. Epa. Pero. Eh. Deselecciono mejor. Ahí. Ahora sí. Y hacia adentro. Vamos a seleccionar. Esta cara. Vamos a meterla un poquito. Eh. Re. Ahí. Aquí. Pues. Vamos. Que si bien. No se trata de estar. Exacto. Y perfecto. Repito. Acordemos que también. Esta parte de los gruesos. Se puede ir moviendo. Ya una vez tengamos todo esculpido. Pero pues hay que. Hay que ir. Lo mejor que se pueda. Eh. Y. Ahí. Habrá por ejemplo. Quien. Quien haga. Dos cortes aquí. Dos extrusiones. E aquí. Y otra. E ahí. Pero pues. Siendo que vamos a esculpirlo. Sería un trabajo. En vano. Ese es. Mi humilde percepción. Ahora. Si usted lo quiere hacer. Pues. Por favor. Por favor. No lo dude. No lo dude. Vamos a quitar esto de acá. Porque vemos los. Los. Dioses. Las caras del fondo. Y pues que no nos sirven absolutamente de nada. Vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. R. Ahí. Vamos a hacer un poco. Escalado ahí. Llevamos. Hasta abajo. Vea que este. Con estos dos últimos dedos. La cuestión es que. La inclinación es mucho mayor. Así que hay que tener. Eso muy en cuenta. Para. Pues no cometer el error. De dejarlo muy. O con poca inclinación. Hacia abajo. Y ahora. E. Ahí. Vamos a ir a la. Edición. O a la selección de bordes. Vamos a hacer esto un poquito más gordo. Simplemente para que vaya. Acorde. Digamos. Al siguiente falange. S. E. S. Y. Ahora. Vamos a hacer control más. Para seleccionar las caras de arriba. Porque tenemos seleccionada la de abajo. Con el control más. Seleccionamos. Las caras. Superiores. Digamos. O contiguas. Inmediatamente contiguas. De nuevo. R. C. Y aquí viene. Este es el dedo más inclinado. Así que con este. Si hay que tener mucho cuidado. Mucho ojo. No cuidado. Pero si. Mucho ojo. Para dejarlo en la inclinación. U. Me fui al modo de alambre. A la vista de alambre. Con Z. Y no. No era eso lo que quería. Así que. Ahí está. La ventaja. Este. El meñique. Es el más separado. Hablando de meñique. Este año. No hay juego de tronos. No crees. Es un dolor. Un dolor. Pero grande. Grande. De verdad. Tener que esperar hasta el otro año. Para que haya juego de tronos. Es un problema. Un problema grave. Además. Bien. Ahí estamos. Vamos a quedarnos acá. Damos y caballeros. Porque ya tenemos 20 minutos. De estar trabajando y hablando. Y pues que no. El día de ayer no pude publicar. Las disculpas del caso. Pero bueno. Vea que no vamos a dejar semanas. Sin publicar. O eso espero. Seguire smooth. No sé si suavizar un poquito esto de acá. Y pues nada. En lo que suavizo. Claro que tendría que seleccionar primero eso. Qué tontito. Le decía. En lo que suavizo. El hombro del muchacho. Quiero agradecerle. Si usted es la primera vez que viene por acá. Pues que nada. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Espero que se quede. Espero que le guste. Que le haya gustado. Quiero decir. Esto que ha visto el día de hoy. Y pues nada. Que lo convenza. O la convenza. De quedarse. Porque en definitiva. Hay un montón de contenido en este canal. Hay un montón de tutoriales. No solo de Blender. También de Gink. De Krita. De My Paint. Un poquito de todo. Ese para el smooth. Ahora sí. Es para todos los gustos. Y espero pues que. Aunque sea uno de tantos. Sea de su agrado. Y se quede precisamente por ello. Además. Pues estoy sacando. Mi cómic en movimiento. De forma. Digamos que mensual. Más o menos. Más o menos. Vamos a. Suavizar esto de acá. Se llama. Jum. El olvidado. Así que. Pues espero que. Le vaya agradando. La historia. Que es. A final de cuentas. La parte importante. Que la historia. Vaya gustando. Vaya agradando. Y pues nada. También si le ha gustado bastante. Pues dele like. Compártalo. Suscríbase. Totalmente gratis. Quédese. Que hay un montón de cosas. Que nos faltan por aprender. También si se quiere convertir. En mi patrocinador. En mi benefactor. Se lo voy a agradecer. Eternamente. Se va a convertir. En el amor de mi vida. Después de mi esposa. Por supuesto. Y vamos a tener una relación. Francamente buena. Ya va a ver. Hay un montón de contenido. También para la gente. Que está. Siendo mi patrocinador. Mi benefactor. De 3 dólares en adelante. Hay un montón de contenido. Que usted puede bajar. Y puede utilizar. Como usted. Quiera. De la forma. Que usted. Más. Le parezca. Así que también. Si me quiere seguir. En las redes sociales. Pues obviamente. Las direcciones están. En la descripción. De este video. Y en el post. En mi blog. Mi blog. Es diseño libre. Esto es. Aguatemala2. S2 en números. Punto blogspot.com Nos vemos. Damas y caballeros. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Y como siempre. 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 Y como siempre.